Y ya en el quinto de la final, acá en el Chico Carrasquel, momentos antes del inicio del juego, estrecharon la mano el capitán de Caribe de Anzuategui, Newman Romero, y también el lanzador de navegantes del Magallanes, Carlos Zambrano, como dejando ya en evidencia de que queda atrás ese mal momento ocurrido en el tercer juego de la final. Y a eso es lo que le apostamos en el béisbol venezolano, a un juego limpio y que impere la amistad en el terreno de juego.